No solamente positivo, en realidad superó nuestras mejores expectativas. Uno cuando organiza algo tiene que ser realista en función de que la actividad era una propuesta nueva, que no teníamos precedentes en la ciudad y no conocíamos bien. Estábamos contentos, digamos, y seguros por la cantidad y la calidad de los conferencistas que traíamos, los talleristas y el grupo de trabajo que había realizado un esfuerzo denodado, pero bueno, esperaba la respuesta de los docentes y ha sido por demás satisfactoria, al punto que nos costó comunicar justamente la finalización del cupo, porque hasta último momento seguían anotándose y bueno, y están participando todos muy contentos con la organización, con los detalles, con la calidad de los expositores. ¿En cuanto al número de participantes, Tomás? Y el tope que permite el Gianelli, que son 400, más de eso. Si teníamos un lugar más grande, iba a venir más gente todavía. ¿Vino gente de dónde? Y tenemos, obviamente de Belvil, de la zona, Marcos Juárez, Leones, Ausonia, Canals, Villa María, muchos de Córdoba, algunos de Río Cuarto y algunos poquitos del norte, pero obviamente predominando de la zona. Esto indudablemente que da pie a que se pueda volver a realizar algo similar. No, seguro, ya lo teníamos previsto. Sabíamos que Belvil lo necesitaba, habíamos hecho una lectura correcta de que Belvil tiene un perfil cultural que hay que potenciar. Y el perfil cultural, obviamente, incluye la educación y la formación. Por ejemplo, por decir algo, tenemos siete institutos superiores en la ciudad, que es muchísimo. Tenemos el instituto con más carreras docentes de la provincia, que es el Mariano Moreno. Tenemos el Teatro Gianelli, que es una joya, de la ciudad, al igual que el Teatro Coliseo. Belvil es cabecera y merece ser motivo de encuentro y de reunión de todos los docentes y estudiantes del nivel superior. También hay estudiantes de carreras docentes que están en plena preparación y les traemos los expositores de primera línea para que ellos interactúen. Algunos han trabajado, inclusive, en los talleres de manera directa, así que estamos muy, por demás, contentos.